Una mujer que definitivamente ha venido a romper esquema, porque es una mujer disciplinada en su área de lo que es el periodismo turístico de la zona, pero realmente yo estoy convencida que cuando algo te apasiona, tú debes de seguir por ese camino, por la pasión que tienes. ¡Gracias!